La República Dominicana es un país libre y soberano. Si la Unión Europea quiere invalidar esta situación, pues vamos a pelear contra ustedes. No importa. Ustedes tienen mucho dinero para contratar dominicanos serviles. No todos los dominicanos somos errores de la patria. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la patria de la República Dominicana! ¡Que viva la patria de la República Dominicana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Dígame comando Dígame ¿Cómo usted está? Tranquilo El cagano es dominicano No me hablen Que yo me quité aquí Que no me voy a quitar de aquí Sí, dígame, caballero Sí, dígame Sí, dígame ¿De qué? El cagano es dominicano El cagano es altiano No me limita mi libertad de expresión Me la está limitando Aquí yo voy a reclamar el derecho del pueblo dominicano Por arriba de la cabeza de quien sea Porque no todos somos traidores de la patria No somos traidores de la patria Estamos siendo respetuosos Está bien, pero yo le estoy diciendo Pero dígame aquí Ok, está bien Bien, ok, bien Ok, ya va a hablar Dígame Buenos días Dígame Nosotros vinimos a protestar ¿Y cómo yo protesto? ¿Y cómo yo? Venimos a protestar Venimos a protestar Es una protestar Es una protestar Es una protestar Bien Por favor Pérense la voz Bien Porque no se le están haciendo No hablan duro, eh, man Bien Pero no es así Bien Yo estoy diciendo protestar Respetuoso Vamos a protestar. Estamos en la calle. Sí, pero es la forma. Este evento tiene una persona que no debe estar ahí. Se llama Avelique y hasta que no la saquen, no nos van. Ellos fueron a verdad. Hay Dios mío. Están en vivo ante el país, señores. Es pacífico, hermano. Normal. ¿Cuándo es con piedra, con piedra? Es que estamos protestando, hermano. Somos de la humanidad. Sí. Es que tenemos que ocasionar eso, en vista de que ustedes están produciendo el libro de una higiana dentro de nuestros territorios. Ustedes están formando gran parte de esta unificación. Entonces nosotros tenemos que reclamar. Tenemos que reclamar. Aló, estamos aquí. ¿Quién tiene que reclamar con baja voz? Un lío. ¿Qué pasa? Porque ustedes están para abajo. Dale para abajo. ¿Qué vengo de la higiene? Está tranquilo. ¿Qué está pasando? Márenca, ¿qué es lo que pasa? No, tranquilo, que estamos protestando. Ya, ya, ya. Vamos a hablar. Tranquilo, no. Oye, me gusta. Venga, lo que yo me vaya a decir, me lo quito. Oye, me gusta. Es que ellos nos dijeron, ya. Y es que no vamos a dejar de vocear. Nosotros venimos a vocear aquí. Y tenemos algo, que estamos en un espacio público. Si a ellos les molesta nuestra huye, entonces nosotros nos molesta nuestro silencio. El silencio de ellos. Hay que decir que el ministro de Interior y Policía, así como el ministro... ¡Milagro, Germán! También de cultura. ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Jale, Tigre! El PLD, somos ustedes. ¿Eh? El PLD, somos ustedes. ¿Qué PLD, hermano? ¿Por qué están más ricos? Fuerza del pueblo. ¿Qué fuerza del pueblo, hermano mío? Todos somos dominicanos. Dominicanos. Este no es el escenario. ¿Por qué no es el escenario? ¿Por qué no es el escenario? Este no es el escenario. Esto no es el escenario. ¿Pero cuál es el escenario? Esto es República Dominicana. Si la Constitución no dice que no podemos estar aquí protestados. Ahí es otra. Pero nosotros no estamos haciendo ningún daño a nadie. Pero los haitianos usaron los cementerios. ¡Los cementerios, los haitianos! ¡Los propagaron los cementerios! ¡No los propagaron los cementerios! ¡Varon! En amor ruedas. ¡No, no tienes razón! ¡No tienes eso! ¡No tienes razón! Tranquilo, hermano. No hay problema. No, esa no es la imagen. La imagen está que ustedes tienen una haitiana metida que quiere publicarse una publicación de su libro haitiano hablando del gagá. Escúchame. Y la creó. Sí, tiene que ver. Ellos apoyan esa unificación. Nada de cultura. La cultura dominicana es. La cultura dominicana es. La cultura dominicana es. La cultura dominicana es. ¿No te gusta? Está cuando te gusta. Ok. No, para eso. Tú estás mezclando. Estás mezclando ustedes. No nos vamos a mover. Si quieres, llévanos presos. No, que no se puede porque estamos en la calle. Y además, y además. El mismo derecho que tienen los haitianos de protestar en la República Dominicana, lo tenemos nosotros los dominicanos. Vamos, la condición de lucha. Se puede utilizar la ropa de militares. Pero eso es fácil. Cuando los políticos están en campaña, la bulla que hacen, nadie dice nada. ¿Cómo se puede hacer un traidor? Entonces, no, güey. Vengan. Ellos se van. No lo pueden amenazar. ¿Eh? No lo pueden amenazar. No, es que son ellos pagados por nosotros. Ellos se van. Es que no se van, porque usted no es nadie. Esos son músicos míos. ¿Y por qué? ¿Qué músicos de ustedes? Dile que vengan. Ven, ya me dijo. Llámenos. No le hay un problema. Ellos me dijeron por la actividad. Si yo sé que es para esto, le digo que no. Pero ¿y por qué usted está en contra? ¿Le pagan? ¿Qué sí le pagaron, varón? Pero ¿qué sí le pagaron? Usted es un botellero, hermano. Que por eso, como dominicano, como usted que este país está jodido. Uno no puede protestar porque la gente se pone de una vez en para. ¿Qué daño le estamos haciendo a la gente? Es que hagan su vaina, tranquilo. Pero venga acá. Se fueron, lo ahuyentaron. Y esa presión psicológica dio presión al dominicano. El presidente de la República es un traidor de la patria. Lo dije yo responsablemente. Venga, me pregunto. ¿O acaso sí voy a inventar la depresión? Sí, dígame. Sí, pero todos quieren estar contigo. Pero hablen con él ahí. ¿Lo van a matar? Esto es increíble. Si hay alguien que no conoce, deben dar solución. De dos sustratos como se lo debería. La arma, es. Yo sí reconozco cada quien el derecho que tiene. Ahora debemos entender que estamos en el erizo. Esto es una cosa increíble. Lamentablemente, esa es la presentación de nuestro país. ¿Cuándo van a sacar a Belique? Sí. Saquen esa mujer de ahí. Es el problema ya. Y nos vamos. Vamos a entenderlo. ¿Qué? La Belique. ¿Cómo se hará con el hijo de la caga? El que hizo el hijo de la caga. Bueno, pregunte. Una mujer que ponga. Venga, Rey Andújar. Vamos a grabar. Y soy el productor general de la tele. Bienvenido. ¿A dónde hay la pancarta? ¿Qué dice? ¿A dónde hay la pancarta? Para escuchar. ¿Hay otra que dice? Míralo allá. ¿Hay otra que dice? Párenla, por favor. Espérese, maestro, que le van a dar la atención que usted se merece. Aquí no somos enemigos de dominicanos. Miren, esto es un país doble moralista. Se le prohíbe la participación a una dominicana, como Angelita Trujillo. Ah, y le permiten a una haitiana que publique su libro. ¿Cómo se llama la obra? Señor. Doble moralista. Señor, por favor. Doble moralista. Joven, señor. ¿Cómo se llama el caballero? Mani Solano, háblele. Él está como alterado. Alterado, dominicano alterado con otro dominicano. Vaya a buscar una correa, hay que haga una pela. Yo no te tengo miedo. Vaya a buscar una correa. Yo no te tengo miedo. Esa es la arrogancia. Díganle algo usted de señal. ¿Qué es el gobierno? No, a él que busca una correa. Uno a uno, yo le voy a recoger. A él, búsquense una correa y ya no te apela. Más que usted vea, coño. No me importa lo que hagan. Yo estoy defendiendo la patria. Y vienen más gente, prepárense. Ok, voy a comunicarme como sea. Sí, no, está bien, todos ustedes quieren comunicar conmigo. Díganme. Dime, Wilson, coge una para el cal, tal vez. Él ha cogido para allá y dijo que él, que lo contraron, que si yo quiero. Ese señor. Yo sí. Él no contraron y lo devolvió a atentuar a él, aunque le pagamos el lugar. No importa, pagaron de barrio. Barón, ruede de ahí. ¿Cómo? A ver, que usted se defiende de su derecho. Entonces, si a mí me votan, yo tengo que hacerle caso. ¿Ve por qué usted tiene que defender su derecho? Cuando una gente le dice, váyase de ahí, usted dice que no, porque usted está en un terreno dominicano. Bueno, ese es el derecho que estamos defendiendo. Yo pienso que usted tiene aquí. Vamos a ver. Escúchame. Vamos a escuchar cuáles son sus alegatos anticonceptivos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está en vivo? Sí, cómo no. Lo primero es que en el programa de la feria, aunque este evento ha sido un poco accidentado, en ningún lugar del programa de la feria está la actividad de la señora Belic. Ok. La podemos revisar ahora mismo. Pero lo pedílico dice... Déjale que la hable, que ya termine. Señora, yo soy el productor general de esta feria. Yo soy asesor. Y nos pudiera mostrar ese listado. Que está en el Ministerio de Cultura. La página del Ministerio de Cultura. Vamos a descargarlo. Mientras usted no lo descargue, porque usted tiene una oficina por ahí, que tiene que tener una impresora, y usted me está diciendo algo de boca, como yo se lo estoy diciendo de boca, entonces pruébeme. Mire algo, que yo le voy a decir a ustedes. Oye lo que yo le voy a decir a ustedes, a ustedes que están aquí. Nosotros tenemos personas infiltradas. Nosotros incumbramos la exhibición de este libro, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Guillermo, ven, 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 ven. O está aquí. Ok. Miren a Rambo. Miren a Rambo que está ahí. Paro, miren. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya se está. Déjame que está del lado de ese señor. Míralo ahí. Que la ministra es una persona que está en contra de la patria. El Rambo dominicano, míralo ahí. ¡Es un ladrón! Por arriba de ustedes el diablo. Rambo dominicano, el señor, con barriga. La devolvió. Vaya y hable con él. La devolvió el guapón. El programa está aquí hoy. Y le voy a explicar a Dios. Vamos a escucharlo. No, pero espérese. Usted va a ver que antes de que usted llegue a defenderme, ya yo le he roto su cabeza. Y lo amo y usted sabe que lo respeto porque no me voy a dejar. Ni de él ni de nadie. Ok. Ya. Nosotros venimos aquí. Perdón. Déjenme hablar. Nosotros venimos aquí en representación del pueblo dominicano. Yo estoy aquí también. Si Anabelique no quiere saberse. No, a la élite. No está. A la élite. ¿Cómo tiene derecho a venir a una feria de las autoras del pueblo dominicano? No está en el programa ese actividad. Nunca está. El programa lo se ha impreso porque esta ha sido una actividad muy joven. Joven. El programa no está impreso porque como usted se ha dado cuenta, esta es una actividad muy accidentada. Ya lo loco, ya lo loco, mi hermano. Ya lo loco. Improvisando. Moreno, no andamos en eso. Ya conocemos el protocolo de aquí. Sí, lo conocemos. Yo le estoy explicando. La misma situación que tienen ustedes la tienen varios de los... ¿Y cómo usted permite que una inmigrante ilegal que viene aquí a publicar un libro? Oye, pero es la pregunta mía, por favor. Ustedes le den el espacio y a otro que es dominicano no. ¿Por qué hasta le impide, Angelita, a todos los músicos? Necesitamos el programa. Y yo le dije que desde mi emisora le voy a dar dos años de propaganda de balde. Y entonces agacharon la cabeza. Tiene que tenerlo físico, varón. Porque no podemos gritar. No sé, hermano. Eso no es nada. Porque él es una actividad muy accidentada. Y si ella se aparece. Pero el programa anticanor es que va a matar a ella. Y eso tiene cuentos en la feria y una narrativa desde que la historia no contaba. Desde el punto de vista africano, no hispánico, ni aborigen. Yo me he metido en toda esa página de Instagram, he visto todo el meneo. A los niños ustedes le están dando esta transformación de la independencia dominicana. Repite el nombre. No hay un programa impreso porque todavía se están haciendo cambios. Porque como se pueden dar cuenta, armamos una feria del video. Entonces, ¿por qué ustedes les...? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme. Escúcheme. Nosotros no vamos a ser imprimidas. Oye, aquí sí hay maldita juda, me tío. Me tío, me tío. Me tío, me tío. Me tío, me tío. Me tío, me tío. Usted se le paga. Usted está aquí por eso. Decidimos no hacer nada porque como no está en el programa, no había necesidad de negar algo que no existe. ¿Por qué ustedes no le hicieron la aclaración al pueblo? El pueblo está alto. Exactamente. Y así no nos tuvieran aquí. Está alto. De todos los funcionarios que hay aquí en este gobierno. Traidores de la paz, que no le hicieron la República Dominicana, porque yo le digo algo muy importante. A ti, Soto, el día que la República Dominicana desaparezca y los haitianos gobiernen en la República Dominicana, despídense de tu carrera militar, porque no es verdad que los haitianos te van a permitir que tú sigas siendo miembro del ejército nacional. Porque ustedes todos han bajado la cabeza, han bajado la defensa de la paz dominicana. Antes de que lleguemos a ese periodo... ¿Qué es lo que queremos? Que yo te dije que no dejara que se me fueran los músicos y tú dejate que se me fueran los músicos. ¿70? Por eso es que queremos que los de afuera se den cuenta, los que callan, los que están adentro. Eso es lo que necesitamos. Que el pueblo y el mundo tienen que saber que este país está siendo gobernado por un presidente traidor de la patria. Y que están unificando nuestra cara y que en todas las actividades públicas hay un cosa, porque tú dices que en el Ministerio de Cultura le pagan 275 mil pesos a ella, pero ninguno de estos oficiales reciben esa cotización. Yo te voy a permitir el derecho que tú quieres, como ciudadano. Pero está bien, no me jodan con el decido, no importa que te hagan la gente. Mira, si me quieren maltratar, mira, si me quieren maltratar, pasátenme que están maltratando al pueblo dominicano. No es manisolano, es el pueblo dominicano que da vergüenza, da vergüenza que el pueblo dominicano se siente prisionado por gente que tiene que defender la República Dominicana. Por lo que está encontrado, hagamos la protesta donde está esa actividad. Vamos a buscar la actividad y hagamos la protesta en caída. Estamos con la feria de tu país. Sí, señor. Por lo menos está la actividad donde usted se quede. Mira, vamos a buscarlo en el programa. Ya tí, mira, atí. Mira, ya yo te escuché. Nosotros vamos a tragociando lo que usted le imprime. Yo no tengo un poco trabajo. Sí, lo que pasa es que usted sabe que el presidente da la cara y como quiera está desfalcando el estado. No, ellos están aquí porque nada. El ministro de Educación está como quiera implementando lo que es la destrucción de la historia de la República Dominicana y el parando la cara. El ministro de Interior y Policía y también el que protege la migración de la República Dominicana está permitiendo que los haitianos estén por borbollones aquí adentro, que entren de forma ilegal, ilegítima, de todas las formas conocidas y están dando la cara. Aquí todo el mundo está dando la cara y nosotros no estamos manifestando la cara. Y lo estamos escuchando, que es lo que ustedes dicen, que lo escuchen, ¿verdad? Entonces ya lo estoy escuchando. Yo estoy haciendo lo que ustedes dicen. Y yo les dicen lo que soy el que produjo esto. El que produjo. Entonces, ¿cómo hacemos más? ¿Qué más hacemos? ¿Ahora del guano? ¿Está bien? ¿Esto no lo tengo el presidente? Así es lo que va a dar en el país estero. Cuando uno va a protestar, no se lo quieren permitir a uno. Pero los haitianos sí pueden hacer procesos. Ya, ok. Está bien, mira. ¿Usted tenía conocimiento de Ana Belique? Diga, pregúntele. Mira, ok. ¿Líder, usted tenía conocimiento de que Ana Belique iba a publicar aquí? Pero está público. Entonces tú dices, espérate, escúchame, perdón, perdón. Mira, pero ahí, convivencia de las donaciones bilaterales. ¿Qué naciones ni naciones? Toma. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese es el programa? Pero es el programa de la feria del libro. ¿Y de dónde es? ¿Es que no es el logo de la feria? ¿Y quién está dando eso? ¿Quiénes tienen material impreso que están regando sobre lo que son las... Las demás instituciones que tienen que formar parte aquí nos muestran como una alianza de ambas naciones. Nosotros podemos asimilar al migrante haitiano. Son nuestros vecinos de por vida. Pero no vaciar una población completa y quitar la cultura de un país no es un... No es un país que necesita ayuda para estar ayudando a otra persona. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que celebraron aquí en el país? ¿Qué es lo que estamos en el lugar equivocado? No, no estamos en el lugar equivocado. Porque estamos en la República Dominicana. Estamos en la República Dominicana, hermano. No encuentran cómo buscarnos a la vuelta. Estamos equivocados y estamos en territorio dominicano. No, no, no. Estamos en la República Dominicana. ¿Usted representa a la Unión Europea? Señor, yo estoy trabajando... La Unión Europea es la causante de este problema. Perfecto. Pero ellos también son los que mandan presión. Claro. Eso mismo. Oh, la Unión Europea, tú es lo mismo. Tú sabes eso mismo. La cerramos en la feria. No, no puede cerrarla. No, no puede cerrarla. ¿Qué es algo que no puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no impide a nosotros protestar aquí? Es una pregunta ante elante de la nación. ¿Y qué le molesta a ustedes de nosotros? ¿Quieren que nos vayamos para el Fly Foss? ¿Ya se fue? ¿O para el río Sama? Es tu territorio dominicano. Busquenlo, busquen. Pero no lo fabriquen. Conocemos los camuflajes, maestro. Sí, porque conocemos los camuflajes y de eso es que nosotros nos encargamos. Que no lo fabriquen. Escríbeme esto, hay un editor. Nosotros no queremos ni siquiera que nos admire, sino que salgan de aquí puerto haitianos, muchachas. Es este. Ahora, lo que está antes de lo desplazarle a ustedes. Se fue feliz. Él no le puede caer agua. A una publicación. Él tiene problemas. Si ustedes le... El programa se lo van impreso. Sí. ¿Qué de los temas que le puse? Bueno. Párenme esa bandera, por favor, que no puede estar en el piso. Ok. Es una inversión de... Es una programación engañosa para que la ciudadanía civil, que es común, no se entere de los programas anexistas que tiene nuestro Estado. Escúchame. Eso es lo que pasa, muñeca. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Yo no trabajo para esta. ¿Y por qué tú tienes...? Yo soy miembro. Si nos damos cuenta de que ella va a publicar aquí, ¿cuál sería su reacción? Llegate. No, no te puedo dar respuesta. No jueguen con el pueblo dominicano. No jueguen con la mentalidad de uno. No me deja hablar. No jueguen, no, no jueguen. No jueguen. No jueguen con el pueblo dominicano. Estamos hartos. Soy tan dominicano como yo. No, no, pero... No, no. Esa es mi forma de gritar. Yo soy protestante. Pero ellos estaban gritando en la playa. Estoy tratando de... Nadie dijo nada. Soy protestante. Soy protestante. Soy protestante. Si me haces una pregunta y no me dejas contestar, que no me puedes entender. Soy protestante. Muy educado usted, pero responde. Me preguntaste que si eso se diera, ¿cómo yo respondiera? ¿Cómo usted respondiera? Entonces, bueno, es que no te puedo responder a algo hipotético porque no está en el programa. Ella no está en el programa. ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! ¡Milagro, Germán! ¡Vergüenza nacional! Estamos aquí. Somos pocos. Menos nada este país es con la vida, de la valentía y el orgullo que tenemos nosotros de defender la República Dominicana. Ok, ok. Bien, bien. Eso es tan simple. Esto se veía evitado si buscan el formulario adecuadamente y todo. Tiene que tenerlo físico. No, porque no puedo defender a lo que no existe. Yo eres muy educado, pero tienes que buscar lo físico. Porque el dominicano es físico. No, pero existe la lista. Y como ella ha dicho, la mandé imprimir. Pero me va a costar un momento, porque he tratado de explicarles. Cuando tú escuchaste que veníamos para acá, tú tenías las pruebas de que ella no se iba a estar aquí. Y tú entendiste que no había importancia de que estuviéramos aquí. Claro. Pero tú debiste de haber hecho público. No, no. No, debiste de haber hecho público al lado del programa que tú tienes que dice que no, que lo que nosotros estamos reclamando es habladuría. No, yo nunca he dicho que es habladuría. No. Son los otros. Es que no puedo defender a lo que no existe y no te puedo negar tus derechos de venir aquí. No, no, porque yo no vine aquí a hablar con usted. Yo vine aquí a manifestarme. Entonces usted está entendiendo que yo vine para un teléfono que la tuve entendió. La pregunta era, ¿qué lo impide manifestarlo aquí, independientemente de lo que haya? No, pero tú estás manifestando. No, yo pregunto. ¿Y por qué no quieren sacar? La policía no quiere sacar, no está echando para acá hasta los mandaron los músicos. Estamos tratando de terminar, de armar la feria. Pero álmenla, ¿qué le impide el mar? Tiene mala la feria. No, esta situación. No es nada, la situación es mala. No es nada, la situación es mala, pero tú estás contestando. No es nada, la situación es mala. Pero hacen bullas como que... Sí, pero el problema está que sacar a un dominicano del territorio dominicano. Nadie te está sacando. Lo están haciendo, nos mandaron a darle a los músicos. No, pero todavía estamos en el territorio dominicano. Ahí está todo grabado. Entonces el problema está que ustedes quieren camuflajear la cosa y no es así. Simple lláname, simple lláname, simple lláname. Ya yo les digo, pero ¿por qué es que yo no los veo a ustedes los policías cuando los haitianos andan en la calle haciendo detalles? Cuando pierdan la bandera. O cuando pierdan la bandera. Y esto es una más que se está atender, con muerte, está y con la gente. Nadie, estamos en vivo para Noticias Seguras RD. ¿Ha recibido algún atropello el día de hoy? Bueno, yo no puedo decir eso, porque los policías son amigos míos todavía. Y ellos saben, los policías. Y son dominicanos. Y yo estoy defendiendo su derecho. Y yo estoy defendiendo su derecho. Porque el día que la República Dominicana deje de existir, ellos van a dejar de existir. Así es. Como policía. Y somos dominicanos todos. O me defienden o se jode la patria. En realidad, sí, se está presionando. A eso se está presionando. Porque no es la instancia de ellos. Claro que sí. Están intimidando. Quieren intimidar. No se siente. Y aquí estamos. Por mí. Estamos por todos. Estamos por todos. No, viejito. No se le está encharcando. No se le está encharcando el policía. No me está. No se le está encharcando. No me va a ser malos. No me va a ser malos. No me va a ser malos. No me convenza. No va a pasar nada. No me da. No me va a estar aquí. No me va a ser malos. Y si nosotros ya no tenemos una sexualidad, no importa la consecuencia. Yo les sé. Porque nosotros somos mayoría. Muchísimos de lo mejor. No me venga a poner una cosa con la otra. Es verdad. Es verdad. Es que parezca. Por mí me puede que sukg a favor. Escuchad. ¡No! ¡No! ¡No le vamos a aceptar la ley de la ONU! ¡Este país no es de la ONU! ¡Ni de los políticos dominicanos! ¡Ni de los políticos dominicanos! ¡Y lo van a pagar porque ellos creen que con 15 años es lo que se va a armar! ¡Ellos van a salir de eso! ¡Los políticos! ¡Los gobiernos! ¡Las autoridades! ¡Cuando así sea lo que se va a armar! ¡Los primeros que van a ser víctimas del machete hay que hacer! ¡Qué van a ser ellos! ¡Así que se preparen! ¡La gente dando el saco de torra! ¡Ya! ¡No hayan como justificó una cosa! ¡Traigan un papel físico y ya! ¡Fin del problema! ¡Ellos que lo traigan físico! ¡Se viene como un estilo tipo Leónel Fernández! Y después se da que la haitiana está ahí haciendo su conferencia sobre la historia dominicana y hasta se le llena y lo publican porque son sinvergüenza Hay un tipo que se llama José María Cabral que está haciendo películas con relación a eso y que la muerte del perejil es internacionalmente matándonos a nosotros ¡Está oyendo! ¡Está oyendo! ¡Está oyendo! un traidor de la patria un traidor de la patria un traidor de la patria Y el diablo no tiene miedo a nosotros, los dominicanos. Pues nosotros no tenemos miedo a nadie. Y vamos a defender nuestra parte. Esto es un apego. Que se lleven sus haitianos, Francia especialmente. Que se lleven sus haitianos. Que se los lleven para donde ellos quieran. Pero que nos dejen tranquilos a nosotros. Vivir en paz. Ah, quieren ayudar a los haitianos, pero en la República Dominicana. Vayan para allá, en Haití, donde los matan a ustedes. Ah, no. Ah, no. Aquí, en el pueblo pendejo de la República Dominicana. Donde hay un grupo de gente haciéndole el trabajo sucio a las ONG. Y en las escuelas también. Y nosotros no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que nadie que no quiera saber de nuestra patria dominicana, venga a joder, a joder, en nuestras actividades, para ir a con nuestros dispuestos. Ana Belinda, que se vaya a faixir con su maldito libro de la mierda. Ojo, ven, díselo. No, hay que decirlo. Espérate. No, hay que decirlo. Niño, hay que decirlo. Es su opresión. A él lo amenazan esa gente. Se amenazó. Dilo público. Está loco. Dígalo como es. Se amenazó delante de mí. Porque ya nosotros hemos hecho negocios con ustedes. ¿Cómo es eso que te amenazan, viejito? Y dijo que no le iba a volver a dar trabajo más. No, no, no. Yo estoy bien, pero yo estoy deteniendo la patria. Incluso dijo que sabía por dónde vivían y que él sabía dónde estaban. O sea, que eso es una amenaza directa o pública. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ustedes dicen, no, miren, usted no cuenta en la calle porque las actividades públicas son así, more. Lo que tú me estás pidiendo es un constitucional conforme nuestra carta magna. Busquen los libros de historia de las escuelas para que ustedes vean. La entrena es otra. Es tan tarta en la campaña electoral. Hay gente enferma dominicana y a ellos no les importa. Todo es una doble moral. Defende a mi padre, que lo que quieren hacer ustedes no les tengo al tanto respeto. No les tengo al tanto respeto. Ey, 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 policía, ¿qué pasó? Recuérdate que es una mujer o una persona mayor. No, 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 no. Cuando un hombre te esté hablando disparate, tú le vas arriba. Pero una mujer. Mesa, controle su gente, Mesa. Usted sabe cómo es que se resuelve esto. Nadie está peleando ni tirando piedras. Esto es normal. Uno protesta normal. Mira, si tú no nos permites dar la actividad como se debe, según la constitución, ya nosotros estamos siendo atropellados. Y eso es independiente. Que usted venga a hablarme bajito, porque usted sabe que la autoridad, netamente dentro del territorio, es usted, porque el que está uniformado es usted. Entonces, usted me está impidiendo dar la actividad. Información. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos dominicanos y estamos defendiendo la dominicanidad. Que nadie que no quiera saber de la República Dominicana tiene derecho a venir a una feria del libro, a exponer su libro. Ana Belique, que se vaya con su maldito libro de la mierda, que se vaya a ir. Que aquí no la queremos. Ella está declarando una cédula falsa. Ella está declarando una cédula falsa. Aquí no la queremos. Hay una sentencia. Está bien. La emisaria de las ONG es esa. Aquí no la queremos, Ana Belique. Y la Unión Europea. Ella es declarada persona no grata. Perdón, 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 perdón. Y Milagro es el mal, lo que es una vergüenza nacional. Así es. Una mujer que el pueblo la quería y tan bajo que ha caído, traicionando a la República Dominicana. Es una vergüenza que el Ministerio de Cultura esté promocionando una cultura diferente a la Dominicana. Nosotros somos dominicanos. Nosotros somos dominicanos. Y vamos a luchar por el derecho del pueblo dominicano. ¡Viva el rey del 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 rey! ¡Milagro es el mal! ¡Milagro es el mal! ¡Milagro es el mal! ¡Milagro es el mal! ¿Usted sabe cuánto dinero se está gastando aquí en este país para el montaje de esta feria? ¿Ustedes saben cuántos millones, cuántos millones se están invirtiendo? ¡Milagro es el mal no invierte cinco pesos para comprar una bandera dominicana! ¡Claro! ¡Claro! ¡No te importa la bandera dominicana porque eres una mardita traidora de la patria! ¡No te importa! ¿A dónde? Amigo, yo puedo hablar como yo quiera. ¡Eso es la libertad de expresión, manito! ¡Si tú no lo quieres, yo vete de ahí! ¡No puedo hablar como yo quiera! ¡Vete de ahí! ¡Eso es libre expresión! ¡El presidente de la república dominicana es el primer traidor de la patria! ¡Si me quieren meter preso, adelante! ¡No hay problema! ¡No hay miedo! ¡Aquí no hay miedo! ¡A mí me gustaría los hombres guapos que salgan a la patria! ¡A todo el mundo! ¡Eh! ¡Cuando un haitiano! ¡Sí, porque después no tienen ni rango ni uniforme ni tienen nada! ¡No tenemos patria ni nada! ¡Vamos a ser esclavo de un esclavo! ¡Vamos a ser esclavo de un esclavo! ¡Eso no me ha servido a eso! La puerta de comando es inconstitucional, sacanos de aquí. En cualquier escenario tenemos derecho a protestar. ¡No importa! ¡A que tú vayas! ¡Que hay un plan! ¡Mira a Roberto Álvarez! ¡El canciller! ¡No, mamó! ¡El monte de cocote! ¿Por qué qué? ¡Miren el canciller, el Roberto Rosario! ¡Nunca ha salido a defenderle a la república dominicana como canciller! ¡Ulfredo Lozano en el Instituto de Migraciones! ¡Eh! Y todos los traidores ubicados, insisto, ¿por qué? ¡Ese es el plan de la Unión Europea y de la ONU! ¡Así es! ¡Andan las escuelas, han cambiado la historia dominicana! ¡Así es! ¡Y los padres no hacen nada! ¡Las autoridades no hacen nada! ¡Sí! ¡Solamente el pueblo sabe al pueblo! ¡Estamos solos en esa lucha! ¡Y necesitamos de que todos los dominicanos se unan a defender su patria! ¡Ya no quieren imponer el gagá como cultura dominicana! ¡No quieren imponer el creal como segunda lengua! ¿Qué es el creal? ¡El creal no es nada! ¡Dígame usted mundialmente! ¿Eh? ¿Qué existe en el idioma gagá, en el idioma creal? ¡Nada! Entonces viene una, viene una, viene una aquí, a nuestro país, a nuestra feria del libro, a poner un libro en circulación de referente al creón. ¿Quieren mutilar nuestra cultura? ¡Estamos mutilando nuestra cultura! ¡Nos están transcorizando y nosotros no nos estamos dando cuenta! ¡Despertemos de una vez por todas! ¡Nos están transcorizando y nosotros no nos estamos dando cuenta! ¡Nos están transcorizando y nosotros no nos estamos dando cuenta! ¡Nos están transcorizando y nosotros no nos estamos dando cuenta! Contra el gobierno español, y lo hemos vencido. Hemos luchado contra Francia, y la hemos vencido. Hemos luchado más de 15 o 16 veces con el pueblo haitiano, y lo hemos vencido con los Estados Unidos. Bueno, y le repito, el pueblo dominicano no le tiene miedo ni al diablo. El diablo viene, y nosotros lo hacemos correr de la República Dominicana, porque nosotros creemos en Dios, en Dios, el que protege la República Dominicana. Y tarde o temprano, nosotros vamos a salir de estas autoridades traidoras que tenemos en la República Dominicana, porque somos orgullosamente dominicanos. No somos Haití, somos República Dominicana. La comunidad europea está ofreciendo 50.000 visas dominicanas para que se vayan para Europa. Pero déselos a los haitianos, a los que ustedes, comunidad europea, le están robando su riqueza. Ah no, al pueblo dominicano quieren tirarles toda su mardita irresponsabilidad que ustedes tienen como pueblo europeo. Y no lo vamos a aceptar, y vamos a pelear, coño, hasta debajo de la tierra. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Somos Haití! 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 Señores, señores, vengan acá hoy, vengan acá hoy. ¿Ustedes están viendo estos tres que están aquí? Son tres traidores de la patria. Encabezado por el presidente Luis Abinader, que es un traidor de la patria. A los empleados públicos que no crean que Abinader le está pagando de su dinero, le está pagando de mis impuestos, de mis impuestos, al director de migración, ese otro traidor de la patria. El canciller, otro traidor de la patria. Y es que el pueblo dominicano no va a hacer nada para quitar nuestras lacras sociales que tiene la República Dominicana. Abinader, ¡ah, que le voy a aumentar el cuento a los policías! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Perdón! ¡Perdón, Ricardo! ¡Que le vamos a aumentar el suelo a la policía! ¿Abre usted? ¿Se aumentaron? ¡No le pregunten a nuestra madre! Entonces, le suben el sueldo a los haitianos y a los infelices policías. Mira cuántos policías hay aquí. Levante el primero una botella de agua que le dio la policía a la jefatura. Nadie. No tiene pesado trabajo. Pero eso, eso, hombres y mujeres de la Policía Nacional son mis hermanos. Son mis hermanos a los que yo defiendo. Y me siento orgulloso de la Policía Nacional. Nunca me han matado en mi niña y me van a matar tampoco. Porque yo saben los policías que yo represento al pueblo dominicano. Estamos hartos, hartos de estos malditos políticos, de la mierda que hay en la República Dominicana. Que están trabajando para hacer desaparecer la República Dominicana. Pero primero muertos que arrobillados. Que viva la República Dominicana. Que están trabajando para hacer desaparecer la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Comunidad Europea, la Unión Europea está quebrada y pese a estar quebrada viene a ser injerencia a un país libre y soberano. Pónganse a resolver los problemas que tiene la zona euro, que el euro está en desbandada. Gracias por ver el video. O encargado de la Comunidad Europea que estaba aquí, por venir a fastidiar con los haitianos aquí, se les suicidó el hijo, se les tiró de un treceavo piso. Y yo pasé cuando los bomberos lo estaban recogiendo. Todo el que se mete con la República Dominicana solamente lleva un camino, la de perder. Y a los sanos les voy a decir la otra cosa del Instituto de las Migraciones. Oye, conmuevete que tu hija se se ahorcó, fue ahorcada que lo encontraste. ¿Tú sabes por qué? Porque estás contrapidando con la República Dominicana. Y todo el que hace pacto con el diablo, con ustedes, termina en el fracaso. No se metan con la República Dominicana. Resuelvan los problemas de Europa, que la zona euro está en desbandada. Y déjense de estar y lapidando los impuestos de los europeos, metiéndose en países extranjeros. Porque hemos peleado contra Francia y Drey. Peleamos contra PEN y Benable. Hemos peleado tres veces contra los norteamericanos. Diecisiete veces contra los haitianos. Dos veces contra los franceses. Y vamos peleando. Y vamos peleando. Todos, todos dominicanos, todos dominicanos, todos dominicanos, todos dominicanos que le duela su patria, todos dominicanos que se sientan responsables, se sientan dominicanos, deben identificarse con esta lucha. Nuestras futuras generaciones están peligrando a mí. Las instituciones del Estado, que el mismo Estado, a través del gobierno, están siendo cómplices de una gran conspiración. Nosotros, los dominicanos, debemos ser conscientes de esta lucha. Nos están desapareciendo como la gente. Una cultura que es ajena, que es el cagado. Una cultura que es ajeno, un idioma que es ajeno, que es el creor. Eso no es idioma. No es idioma. Tenemos que preservar nuestra cultura. Tenemos que preservar nuestra identidad nacional. Eso es lo que nos mantendrá como nación firme. Debemos dejarle un legado a los niños, a los jóvenes dominicanos, para que nuestra patria sobreviva a este avasallazamiento de la Unión Europea como institución, de la ONU y la OEA. No podemos permitir eso, que con nuestros impuestos que nosotros pagamos, destruyan nuestra cultura. Yo pago impuestos para que se mantenga la cultura dominicana, coño. Y se mantenga el español, el idioma español, que es el idioma que nos identifica como dominicanos. No el creor. No el ganar. No el ganar. Así que, cuando lo hacemos, ¡qué es lo que nos hagan! ¡Qué es lo que nos hagan! Nuestro país es fundamental bajo las palabras sacrosantas de Dios, patria y libertad. Somos un pueblo, somos una nación consagrada bajo el juramento de Dios. Un país bendecido por Dios. No podemos dejar. No hay cultura. Se puede llamar cultura. ¡Hangalá! Una cosa que viene del mismo diablo. Un atraso para los diputados. Un atraso que nos va a alejar de Dios. Que es pagado. Están tomando nuestros impuestos para promocionar esa, esa, esa cosa. Los dominicanos tenemos cultura propia. Los dominicanos tenemos cultura propia. Desde hace siglos que fuimos fundados con nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión. Los propios. Señores, Policía Nacional, ustedes son junto a los guardias de la República Dominicana para defender la República Dominicana de esta maldita invasión que hay en la República Dominicana. Todos aquellos europeos que quieran ayudar a los italianos, que se los lleven para Haití o se los lleven para Europa. Estamos altos. Estamos altos de tener un presidente traidor de la República Dominicana como lo es Luis Abinader. Un traidor de la patria. Y así quiere tener a toda nuestra milicia de la República Dominicana recibiendo órdenes, coño, por un maldito sueldo que a veces no le dan ni siquiera para comer una semana en su casa. Mientras estos políticos, corruptos, traidores de la República Dominicana, todos tienen sueldo de lujo. Un pobre policía ganando un sueldo mínimo. ¿Cuánto te pagan a ti? Sí. Ay, no lo metan más. Ah, pero ninguno puede decir que no gana. Son tantos. ¡Mare mío! Ay, ay, ay. Ellos nomás conocen la cuenta. Y ahí para allá, lo que caiga. Milagro es el mar. ¡Vengüenza nacional! Milagro es el mar. ¡Vengüenza nacional! ¡Milagro es el mar! ¡Vengüenza nacional! Milagro el pan Milagro el pan Milagro el pan Creen que somos un grupo de personas que no tienen oficio, una persona que no tiene ocupación. Hoy en día estamos aquí defendiendo nuestra identidad cultural, defendiendo lo que hoy en día tienen como plan la ONU que se ha establecido aquí en República Dominicana. La ONU trata de desestabilizar nuestro país. La ONU, en conjunto con la OIM, la Unión Europea, el gobierno dominicano, la ministra de Cultura, que están tratando de promocionar la afrodescendencia y la afrodominicanidad. Señores, hay que saber que este tipo de términos no es más que la inclusión de haitianos ilegales disfrazando una migración que no es un tipo de migración como uno lo ve en el desplazamiento de unas personas de un lugar a otro. Señores, es la usurpación de la identidad dominicana. Están tratando de darle cédula de identidad entre otros documentos como dominicanos, haitianos ilegales. En ningún país del mundo que usted vaya, van a votar a un ilegal de documento que le pertenece al nativo de ese país. Por eso, hoy en día, estamos aquí tratando de defender el legado de nuestros padres defensores, de nuestros partires que se bajaron para que nosotros tuviésemos un país, una nacionalidad, una bandera, una identidad cultural. Lo que están tratando es que no es un cobertor baliza, que vienen con sus ideas revolucionarias, que no están tratando de cambiar con todo lo que tiene que ver con la dominicanidad a través de una institución de haitianos ilegales. ¡Arriba, dominicana! Bueno, 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 según la directora del viaje libre, ella le chequeó el miembro a todos los dominicanos porque nos puso en la lista que los dominicanos somos los más cortos. ¡Sí! ¡Pero qué está hablando! ¡También! Es que no quieren mutilar por todos lados, ¿eh? ¡No tienen que aguantar estos europeos en su propio país! ¡Y la directora española! ¡Oye! ¡Claro! ¡Escúchame! Lo que uno tiene que aguantar de estos europeos, que ellos se han llegado a creer que estamos en los tiempos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón viene ahora y lo hacemos correr. Nosotros somos el diablo del pueblo dominicano. No le tenemos miedo a nadie y vamos a defender nuestra patria. Contra quiera, contra quien sea. A usted misma, doña, que puso su cara ahí de fea. ¡Vaya, paulosa, mandada! Buenos días. Hace varios días atrás. Ya casi no va. La primera dama... ¿Pero y el papel del hombre? ¿Dónde está? Él dijo que lo iba a imprimir. Ahora sí, yo quiero que lo traiga. Que lo traiga. Está bien. Lo descargamos la página, paía. La primera dama dice en Twitter, respondiéndole a una joven, que debemos preservar la cultura haitiana, que haga el vudú. Yo le pregunto a ustedes, tomar el vidrio, caminar sobre el carbón, el martesanto, hacer brebajes para que los cuchillos, los machetes no los corten el viernes ni el sábado. Esa vaina es cultura, eso no es cultura dominicana. Vamos a enfrentar esa agenda, eso es diabólico. Eso no tiene nada para las futuras generaciones. Malmurina, merengue, diferentes ritmos dominicanos, van a ser sustituidos con comer calz, comer arenque crudo, comer vidrio. Esa maldita vaina no va a pasar en este país. Esa es un pueblo que suele eliminar su identidad y su cultura, no sabe su procedencia. Eso no se le queda a las futuras generaciones de este país, que no sepan cuál es su identidad, cuál es su cultura. Miren, señores, este país está lleno de lo que está representado ese caballero de payaso. Este país está lleno de lo que está representado este país de payaso. El primer payaso que hay en la República Dominicana es el presidente Luis Abinader, traidor de la patria. ¡Traidor! ¡Qué bueno que todos los policías están aquí! Porque es que yo no los veo, yo no los veo cuando los haitianos están desfilando, yo no veo tantos policías. Tanto policías, nosotros, defendiendo el pueblo dominicano, de estos europeos, charlatanes, irresponsables, europeos, tú no tienes que hacerle un hospital a los haitianos en República Dominicana, ¡háceles Haití! Porque ustedes los europeos lo que quieren llenar a la República Dominicana de haitianos, porque a ellos ustedes lo pueden dominar, a nosotros el pueblo dominicano no, porque nosotros somos más malos que el diablo, y no le tenemos miedo a nadie. Y vamos a luchar, vamos a luchar en contra de cualquier potencia extranjera que quiera imponer a la haitianos en la República Dominicana. A los europeos les digo lo siguiente, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Y si usted insiste, vamos a hundir la isla, pero no somos genuflexos de nadie, y menos de ustedes, arreglen el problema económico que ustedes tienen allá con sus personas. Da vergüenza que este país doble moralista, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Miren, este país doble moralista le prohíbe la difusión a una dominicana su derecho de poder presentar su libro aquí en la Feria del Libro, a Angelita Trujillo, y le dicen que no. Pero a una haitiana que anda desacreditando a la República Dominicana en todos los foros internacionales, ¿Cómo se llama la obra? República Dominicana es un país de gente doble moralista. Le prohíben el derecho a una dominicana de que el pueblo sepa la verdad, pero a una haitiana no dejan participar. ¿Cómo se llama la obra? Dominicano, traidor de la patria. ¡Milagro es el pan! ¡Vengüenza nacional! ¡Milagro es el pan! ¡Vengüenza nacional! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! Ahora, yo le voy a preguntar ahora, ¿Luisa Binader qué es? Traidor de la patria. ¿Luisa Binader qué es? Traidor de la patria. ¿El director de migración qué es lo que es? ¡Milagro es el pan! ¿El canciller qué es lo que es? ¡Milagro es el pan! ¿Y ustedes qué hacen para evitar los papadres? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Y tú lo ejecutá! ¡Eh! ¡Y tú lo ejecutá! ¡Y tú lo ejecutá! ¡Eh! ¡Traidor de la mierda! ¡Eh! ¡Traidor! ¡Tambón! ¡Tambonazo! ¡Este es tú! ¡Ya no se le pica! ¡No me dijeron, no me dijeron! ¡Luisa Binader! ¿Qué es lo que es? ¡Luisa Binader! Traidor de la patria. ¿Luisa Binader qué es? Traidor de la patria. ¿Milagro es el pan? ¡Traidor de la patria! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! ¡Fecuesta nacional! ¡Milagro es el pan! ¡Fecuesta nacional! ¡No vuelve! Lo bueno es que en este país pueden comprar todo el mundo. Manifurano no tiene precio. ¡Primero muerto que arrodillado! Aquí no hay cuartos en este país que me puedan comprar mi amor por la defensa de mi patria dominicana. ¡Primero muerto que estaré recibiendo orden a cualquier extranjero en la República Dominicana! Dice que ella será destruida, pero si ella va a ver con la mamá. ¡Primero muerto que estás! ¡Milagro es el pan! ¡Primero muerto que está! ¡Primero muerto que está! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! ¡Milagro es el pan! Ok, bien. Ok. Señores, alguien ven, que ponga el hino nacional. Vamos a regresar de nuevo aquí a la feria del libro, que vamos a venir sin boya, y donde Anabelique ponga su libro, lo vamos a quemar en el nombre de la patria dominicana, porque no tenemos miedo. Aquí en la República Dominicana no hay un maldito juez en la República Dominicana que me puede condenar a mí por yo defender la patria, que me pueda condenar a mí por defender la patria dominicana. Y si, la directora, la ministra traidora de cultura, Milagro Germán, cree que estamos jugando, que deje que Anabelique publique aquí, que le vamos a quemar el hogar en nombre del pueblo dominicano. Porque no tenemos miedo, y cuando eso pase, la policía que me venga a buscar a mi coño, porque yo estoy defendiendo la patria. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 gracias a la Policía Nacional como siempre sus minas advenciones y yo le digo ya ustedes saben les caemos atrás a ustedes dirigida por ustedes son la patria yo le digo algo a la policía nos sentimos orgullosos de ustedes son la patria el día que esta República Dominicana desabtece ustedes van a desaparecer porque no es verdad que ningún haitiano los va a dejar a ustedes siendo militares que viva la República Dominicana ¡Que viva!